¡Van por la tropista! ¡Ven, ven, mechor y gaspar! ¡Ven, ven, el coche se para! ¡Y a Belén no van a llegar! Los reyes magos iban en coche, pero llegaron también a Belén. Porque al faltar la gasolina, ellos tuvieron que ir también. ¡Ven, ven! ¡Van por la tropista! ¡Ven, ven, el coche se para! ¡Y a Belén no van a llegar! Cuando llegaron al portalillo, vieron al brillo que le acercó. Pues tanto tiempo hubo pasado, y es que el pobrecito nació. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, el coche se para! ¡Y a Belén no van a llegar!